Pese a algunos movimientos que podrían hacer sospechar a los más desconfiados, los primeros segundos de esta imagen hacen pensar que se trata de un trabajador entrando a una sucursal bancaria. Pero basta con avanzar unos minutos en la grabación y cambiar la cámara de la sala contigua para darse cuenta de que esta persona no tramaba nada bueno. Se incluso intentó tapar con spray negro la cámara de seguridad de la prebóveda donde se encontraba. No se dio cuenta, pero en nada afectó al registro que lo muestra abriendo las gavetas para sacar varios fajos de billetes. 20 millones de pesos en efectivo para ser exactos. El sujeto al ingresar, postaba cuentes de látex, mascarilla y una parca de color negro con la cual cubría su rostro. Por lo que a través de las técnicas investigativas se pudo establecer la identidad y el posicionamiento de este sujeto. Parte de esas técnicas investigativas tenían que ver principalmente con el exhaustivo análisis de todo el recorrido realizado. Pero esta persona apenas sale raudamente del banco a lo largo de la avenida Poquindo. La lógica dictaba que en algún momento esta persona debía sacarse la capucha que lo cubría. Y así fue. Las diligencias posteriores y una importante pista dejada en el sitio del suceso permitieron la identificación y la posterior detención de este hombre de 35 años en su propio domicilio en Pudahuel. En el sitio del suceso el trabajo policial rescató una lata de spray con el que el sujeto trata de tapar las cámaras y que deja impresa una huella dactilar. Con eso se permite su identificación, su ubicación y su detención el día de hoy en la comuna de Pudahuel, el lugar en el que se encontraron parte del dinero, las llaves utilizadas en la sustracción. Por la considerable cantidad de evidencia y el monto de dinero robado, al momento de la formalización la Fiscalía Oriente solicitó prisión preventiva para el imputado por ser considerado un peligro para el éxito de la investigación. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por el cuarto juzgado de garantía de Santiago y quedó con firma mensual y arraigo nacional. El tribunal estimó que estos argumentos no eran suficientes dado que no existe en un juicio del tribunal sospecha grave y fundada de que el imputado había entorpecer la investigación. La decisión del tribunal no solo causó polémica en las redes sociales, sino que también fue duramente criticada por el alcalde de las Condes, Joaquín Lavín. Lo encuentro realmente insólito, es un desincentivo grande también para el trabajo policial de la PDI, especialmente en este caso. Nosotros vamos a apelar el lunes, el fiscal Guerra, que el fiscal del Sur Oriente también me lo ha dicho, que va a apelar. Cifras en general de los 20 años de funcionamiento del sistema de justicia penal en Chile indican que las peticiones de prisión preventiva hechas por Fiscalía suelen ser acogidas por el tribunal o por la corte de apelación, situación que en base a los datos no sería distinta en este último proceso. En el caso hay un espacio de discrecionalidad del juez en ponderar si es que los hechos dan lugar o no a este riesgo, a esta necesidad de que la persona quede en prisión pentía. Y eso es lo que eventualmente está aspirando el fiscal. Y esto, yo te diría, en mi experiencia particularmente ocurre más frecuentemente cuando son casos de interés público, las cuartas apelaciones son muy sensibles a esto. Si se revierte o no la medida en este caso de firma mensual y arraigo nacional ya se verá luego que el Ministerio Público en conjunto con la Municipalidad de Las Condes realicen la apelación correspondiente que se espera ocurra durante la jornada de este lunes.